Bueno, estamos acá en el cuartel de Bomberos Voluntarios María Grande, muy contentos por el logro que hemos tenido en estos días, que es un proyecto desde febrero del 2019, donde surgió la idea de nuestro vicepresidente, Ricardo Gauna, para ver de producir energía eléctrica solar. Al mes siguiente se hizo una reunión formal con el presidente de NERSA, el ingeniero Jorge González, nos acompañó el diputado Lara de nuestra localidad, y parte de la comisión directiva, se firmó con una carta de intención de cooperación, un convenio de cooperación de las dos instituciones. Después, en el mes de mayo, se firma ya un acta de acuerdo, en el cual NERSA nos donaba paneles y el inversor. En el mes de septiembre, acá en nuestro cuartel, se realiza el acto formal de la donación, y hacia fin de año teníamos ya los paneles y el inversor acá en nuestro cuartel. En ese momento, nos motorizamos en todo lo que nos correspondía a nosotros, que era toda la parte de instalación, la parte de montaje, obras civiles, estructuras sobre nuestro cuartel. Bueno, llega la pandemia en marzo y nos posterga un poco los trabajos, y el día 28 de julio vinieron a iniciar los trabajos de montaje, y desde el viernes 31 de julio estamos generando energía eléctrica solar en nuestro cuartel. Bueno, se instalaron acá 22 paneles de 270 watts y un inversor de 6 kilowatts. Tenemos beneficios muchos, desde el primero que es el tema ambiental, en el tema económico a nosotros nos va a representar un mínimo de un 60% de ahorro, porque nuestra mayor actividad es diurna. Después también somos un cuartel pionero en la provincia, y si no también a nivel nacional, por lo que nos fomenta la gente del Consejo Nacional. En ese sentido, digamos, creemos que ese es el objetivo, digamos, fomentar lo que son las energías renovables. Bombero siempre se ha destacado también en colaborar con la ciudadanía en los problemas que ha tenido María Grande. Tal es así que con toda esta enfermedad del dengue y del coronavirus, ha estado completamente a disposición de la municipalidad y del equipo médico que ha estado trabajando en estos problemas. Con el dengue estuvimos fumigando todos los barrios donde han ocurrido las infecciones y con el coronavirus hasta ahora estamos trabajando en el control de temperaturas y de ingresos a la ciudad. Gracias por ver el video.